Hey, hola, mi nombre es Kimberly Zerón, soy batemalteca y amante del arte. Hace tres meses tuve la increíble oportunidad de poder viajar a Salzburgo, Austria, la capital de la música, y esto para formar parte de un increíble elenco de ópera. Mi estadía ya fue de dos semanas en el castillo Adenberg, donde estuve junto a muchas otras personas aprendiendo sobre arte, música y desenvolviéndonos en lo que más amamos hacer. Disfruté cada experiencia vivida de este viaje, y todo gracias a Solway. Tú también puedes formar parte de esto. Todo lo que debes hacer es inscribirte en la página de Solway Group. Seguido de esto, hacer un video de un minuto en el que debes explicar por qué te gustaría ir a este campamento en tu idioma materno. Como segundo paso, serás asesorado para recibir unas clases de inglés durante seis meses en las que debes aprender a desenvolverte bien en el idioma. Y por último, el paso final. Hacer un video de un minuto y medio en el que en los primeros 45 segundos debes explicar cuáles son tus expectativas sobre el campamento. Y los segundos restantes, mostrar tus habilidades frente a la cámara. ¡Suerte! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!